La primera pregunta, dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Edgardo? Muchas gracias. Acá de vuelta nuevamente. Y cada vez peor. Me gustaría decirte, mira, las cosas están bien, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este momento? Bueno, realmente, y muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo. Realmente es desalentador, ¿no es cierto? Porque estamos frente, y lo están demostrando una vez más con las declaraciones del presidente de la República, las declaraciones del ministro del Solar, de que este es un gobierno agitador, ¿no es cierto? Entonces, lo que están haciendo permanentemente es agitar a un sector de la población en contra de las instituciones, en contra del Parlamento, y no se dedican a gobernar. Y eso afecta no solamente la seguridad jurídica, como ha sucedido con las declaraciones del presidente, en esta reunión que tuvo el 24 de julio en Arequipa, con los gobernadores y los alcaldes de las distintas provincias de Arequipa, sino además, crea un problema para el desarrollo del país, porque si no hay seguridad jurídica, pues no hay inversión. Nadie, ni peruano, ni extranjero, va a venir al Perú a poner sus recursos en una sociedad, en un país, en la que te dan una licencia, después de cumplir una serie de requisitos señalados por ley, y dentro de cinco días o diez días, te anulan la licencia porque al alcalde se lo pidieron cuatro revoltosos. O sea, de esa manera no se gobierna. De manera que lo que tenemos que pedir al presidente es madurez y responsabilidad una vez más para que gobierne para los peruanos y por el desarrollo de los peruanos. Y esta situación se agrava cuando hoy día, temprano, por la mañana, nos hemos enterado justamente del retiro de tres importantes miembros que aún le quedaban a esa bancada denominada PPK, y que para salvar, fíjate a lo que recurren, para salvar justamente la bancada y tener derecho seguramente a presidir una comisión en el Parlamento, ¿no?, llaman justamente a esta señora que ha estudiado y ha convivido con los fantasmas, ¿no es cierto? Y no podría ser de otra manera. O sea, estos que están penando en el Parlamento tienen que llamar a alguien también que solamente ha compartido su vida de estudiante con fantasmas. De manera que es la bancada de los fantasmas. Y obviamente le corresponde a un presidente de la República que, por desgracia, él se ha declarado como incapaz para seguir gobernando el país y, en el fondo, no es sino una alma en pena. Eso es lo que es el presidente de la República. Ahora, hay algunos que dicen que el gran ganador pierde el país, pierde la clase política, pierde el pueblo. Pierden todos, ¿no? Así es. Pero que el único ganador será, al final, Martín Vizcarra, porque si le niegan el adelanto de elecciones, se opuso al Congreso, a lo que él, en la interpretación que él le daba al clamor popular. Y si el Congreso le da el adelanto de elecciones, ganó su propuesta. Entonces, es, Ampáime es algo. Correcto. Yo creo que ha hecho las cosas en función de sus individuales intereses y, justamente, lo que está mostrando y todos los peruanos tenemos que observarlo y verificarlo, es, en la realidad, es que ahora la bancada del presidente de Alma en pena de Vizcarra es, justamente, Nuevo Perú, el Frente Amplio y la bancada denominada a los liberales. Esa es la bancada del presidente. Y con ellos pretende, seguramente, en mi opinión, no sería procedente, postular en las elecciones del año 2021, ¿no? Pero lo que no quiere aceptar es que hay una prohibición y la prohibición le alcanza porque es un presidente en ejercicio, que ha jurado el cargo y lo está ejerciendo. De manera que aquí, esa actitud irresponsable del presidente y de su gobierno, lo que está conduciendo al país no es, sino, a una situación, como hemos señalado hace un momento, en la cual estamos camino hacia una recesión económica. Por lo tanto, no hay forma en que los peruanos puedan vislumbrar de aquí al futuro una situación de progreso y de bienestar. O sea, cuando tenemos altos índices en materia de inseguridad, donde no hay inversión, donde no hay la reconstrucción en el norte, donde no hay reconstrucción en los distintos lugares, donde ha habido una serie de eventos de la naturaleza que han dejado una serie de estragos. De manera que, no sé si él se sienta satisfecho con eso de ganar algo, ¿no? Realmente estamos en una situación muy delicada y frente a un presidente muy irresponsable. Bueno, entonces, ya tenemos el problema. ¿Cuál es la salida? Mira, yo creo que la salida va... Claro, lo ideal sería que nosotros resolvamos esta situación de conflictividad permanente. Porque si no se va el presidente, la vicepresidenta y los parlamentarios van a tener que convivir, ¿no? Un presidente que se ha autodeclarado, ¿no es cierto?, incompetente, incapaz para gobernar, con un congreso contra el cual él permanentemente está contendiendo, ¿no? Y tratando de declarar cada día, o declarando efectivamente, de que no aprueban sus reformas y en consecuencia eso impide el desarrollo del país, lo cual es falso. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Si el presidente no puede gobernar, porque así lo ha decidido él, debería renunciar al cargo, la salida sería que la segunda vicepresidenta, es decir, la señora Mercedes Araos, asuma la presidencia de la República con un gabinete de amplia convocatoria donde estén representantes de las distintas tendencias que estén en favor del desarrollo del país, en favor del respeto a la institucionalidad y en favor de la inversión para poder enderezar realmente el destino de esta barca y nosotros no salgamos de la senda del crecimiento y el desarrollo. Porque cada vez más, no solo el gobierno, no solo el BCR, sino aquellas entidades internacionales calificadoras de la marcha de la economía de los países van bajándole 4 puntos, 5 puntos, 5 puntos porcentuales. El problema es que cuando pasa una cosa así en los sistemas parlamentarios europeos, por ejemplo, lo normal es una dimisión, pero la dimisión es me voy, y acá es me voy, pero me quedo ahorita y me voy no sé cuándo. Entonces, esa incertidumbre de que estamos o no en año electoral es lo que genera esta situación. Definitivamente. Por eso estábamos hablando de la salida y, en consecuencia, esa debería ser una sana salida para el país. Porque lo que pretende el presidente realmente con el alento de elecciones no es sino favorecer a una facción extremista, ¿no es cierto?, que pretende con él seguramente hacerse del poder. Y eso definitivamente sería nefasto para el futuro del país. En consecuencia, si no estamos en un régimen parlamentario definitivamente donde con mucha naturalidad vemos cómo en Europa caen los gobiernos e inmediatamente el parlamento nombra un nuevo gobierno y la cosa sigue caminando. Aquí tenemos un régimen semi-presidencialista, ¿no?, en el cual obviamente hay algunos elementos e instituciones fundamentales del parlamentarismo y otras del presidencialismo, pero tenemos que buscarle una salida a esta crisis y tendrán que analizar si realmente el presidente ha incurrido o no en alguna causal de vacancia de manera que podamos liberar al país justamente de alguien que no quiere gobernar y que se ha declarado incompetente para gobernar el país, ¿no? Sí, y para terminar, ¿tenemos reglas de juego claras en este momento para un proceso? Imagínate, se da el adelanto de elecciones. Al final dicen, ¿sabes qué?, mejor ya resolvamos esto por el bien del país y que se precipiten las cosas. ¿Hay reglas claras para un proceso electoral? Yo creo que las reglas están, como aquellas modificaciones de la ley de partidos políticos y fundamentalmente las modificaciones constitucionales, probablemente no sean ratificadas en esta legislatura, lo más probable es que si hubiera un adelanto de elecciones, este se realice sobre la base de las normas electorales vigentes. Entonces, esas serían las normas. Lo grave para el país que en este momento cuál de las organizaciones es la que está preparada y si como pretende el presidente es postular él con el apoyo de estas bancadas que acabamos de señalar, seguramente él lo que quiere es aprovechar esa ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera un adelanto de elecciones, que no creo que suceda, definitivamente tendría que ser con las reglas que hasta el momento están vigentes, ¿no? Correcto, Ricardo. Muchísimas gracias y esperemos, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. El presidente está empujando a poner estos temas en agenda y ha pasado por agüita tibia. Lo que no está en agenda son los conflictos sociales, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso decimos que hay un presidente ausente, no tenemos en realidad un gobierno y que los principales temas del país, como son la inversión, la protección de los ciudadanos para combatir la inseguridad, las atenciones de salud, la refacción y mejora en los colegios, está absolutamente abandonado. Lo único que existe en la agenda del gobierno del presidente de la República es este tema relacionado con su propuesta de adelanto de elecciones y con algunas reformas supuestamente que no nos conducen a nada, ¿no? De manera que nosotros, una vez más, a pesar de que no escuchan, no obstante que no escuchan, exigimos al presidente de la República madurez por el bien del país. Gracias.